De las damas turbando el reposo, narcisista adonis de amor. La Orquesta Sinfónica de Cuenca se prepara para deleitar a la ciudadanía en esta oportunidad de todas las edades. Con una segunda presentación de la obra, Mozart vino de visita. Se trata de un concierto dramatizado en el que 40 músicos en escena, su director y un tenor lírico cuentan la obra de Ronnie Porart. En la que Mozart tiene la oportunidad de regresar a la tierra tras su muerte y evidenciar que ha pasado con sus composiciones musicales. Mozart llega de visita y él hace las correcciones, obviamente después de 200 años de estar muertito o de estarse paseando en las nubes que con los ángeles en el cielo. Llega a una visita a Cuenca y nos hace unas correcciones y el concierto se convierte en una cosa divertida, animada, activa, interactiva. En la que los músicos, niños y incluso el público participan de este concierto. La presentación es el día viernes a las 8 de la noche en la parroquia San Juan Bosco, al interior del Colegio Técnico Salesiano. Con esta oportunidad el director de la orquesta lamenta que la ciudad no cuente con escenarios propicios para esta clase de eventos. Cuenca adolece de locales para conciertos y los únicos que tenemos en la auditorio del Banco Central, el Teatro Sucre, están copados, la Casa de la Cultura están copados por estas festividades, parece que hay muchísima actividad. Pero hay una actitud del Teatro Sucre en habernos negado por ciertas consideraciones burocráticas ilegales de la Corte o algo así. Y no hemos podido contar con ese escenario que es bueno.